Se lo como muy rápido, no da el tiempo, y como el pan a veces se deshace del anzuelo, tengo que pegarlo lo mejor que pueda. Lo aplico bastante, como habéis visto en otros videos del inglés, lo que llaman Powerbait, para eso me acuerda. Vamos a ver. Ahí estamos. ¿Lo comieron ya? Sí, lo comieron ya. Es que no veo, necesito una gafa que me ayude para poder ver mejor, porque el brillo del sol no me deja ver. Vamos a tirar para otra esquina, vamos a tirar para esta esquina de acá. Aquí ya se asustan cuando ve a gente como están tirando de estas rayas. Esta rayas es como una red, una red grande. Me imagino que la mayoría saben lo que es. Vamos a tirar, está allí. Se lo comieron. Ahí está, ahí lo tengo. Está medio suerte de elegir, porque me gusta escucharlo. No es muy grande. Yo entiendo, amigos, que esto es una tilapia. Si no es así, corríjame, por favor. Porque yo de... A mí lo que me gusta es pescarlo. De saber mucho de ellos, no sé tanto. Pero entiendo que es una tilapia. Uy, sí, también. Pongan en los comentarios lo que es, para si ellos saben lo que es. Siempre es bueno aprender. Vamos a ver si cojo uno más grande. Lo más grande. No, ya se comieron el pan. Es que los chiquitos, rapidito, rapidito vienen. Eso no pierden tiempo. Yo no voy a decir nada. No. No, ya no. Lo tienen las bocas uno ahí. Pero, es chiquito. No sé si... No. A la boca uno ahí. Perfecto Ahí está Vamos a dejarla chiquita Esto se llama Red Devil Esto está a mezclar Ahí está Hay una Red Devil grande ahí No 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 mezcla para otra vez están llegando los grandes en el rosa tilapia verdad ustedes me dicen